¡Arriba Piura! ¡Ahí te quiero ver! ¡Arriba Piura! Me voy a noventa años, noventa años son muchos años. Pues ahí, ayer estuve con Juan Riera. Hoy hagan favor porque resulta que me lo diré. De llevar de a los aldaña, ese diputado mío es un tipo de gente. Ya sabía que había confesiones del confesor. Juan Riera es muy interesante. Hoy no lo voy a confesiones del confesor. Juan Riera es una persona que más o menos ha dicho que la gente es más joven. Pero no era, no era la cantidad de las vidas. Ah, claro. ¡Pero! Pero creo que tenemos que verlo. ¡Claro! Y que tenemos que verlo. Ya. Sería bien. Perseguimos a verlo. Perseguimos a verlo. Perseguimos a verlo. Acá. Personas. Perseguimos. Dura. Acá. Así. Así se baila. Veo uno. Diecinueve. Interior doscientos dos. Mira vecinalo. Ya. Esas son locuras. Digamos herederos. De la época en nosotros. Porque ahora. Ha cambiado totalmente. Antes de ser. Corrafo. De la semana. 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 Que ahora. sólo. Yo no. No sé para las veces. La computadora. computadoras ahora que me compro cosas hay cosas que se vayan y las dejo mi máquina con todas las veces y ya viene en el pachunco y la el domingo hemos preparado una visita en la parroquia un poco para para pedirte adiós por las hermanas y el padre para todos el consultador y por todos los padres pero mi tengo que estar a mí para mañana yo pasado prima para el Jorge en el pachunco con el pachunco en todo el mundo no hay como adentro chulita linda que venga esa chicha pura se fecha de no también y si alguien habla de piura le rompería hasta la si el pachunco si el pachunco si el pachunco el pachunco y el pachunco ¡Gracias por ver el video!